Lo que más me gustaría es poder trabajar en algo que ayude a la rehabilitación histórica de La Habana. Es una pena, a mí me da una tristeza increíble de ver unos edificios preciosos, ver una ciudad probablemente que podría ser la ciudad más linda de Latinoamérica, sino de las Américas, que se esté derrumbando y con muy poco dinero para poder hacer algo de renovación. Bueno, ahí está el señor Jorge Pérez, que como usted sabe es uno de los desarrollistas o uno de los constructores más importantes que hay en el sur de la Florida. Pérez acaba de llegar de vuelta de La Habana, donde fue a comprar obras en la Bienal. Detrás de él hay un Lam impresionante, que bueno, esta entrevista fue al periódico local del Miami Herald y fue en su museo. Por cierto, Pérez dice que muchas de esas obras que compró en la Bienal de La Habana las va a exhibir en el Museo PAM, que es el Museo Pérez, aquí en el sur de la Florida. Le damos la bienvenida a Yadir Escobar, nuevamente bloguera cubana, residente en Miami, que considera que las normalizaciones entre el gobierno de La Habana y Estados Unidos, o Washington, están muy acertadas. Gracias a todos. Didier Santos, que es artista y productor independiente, gracias por estar con nosotros. Entonces, el comentario de Jorge Pérez es que él quiere ayudar La Habana. ¿Sería una persona indicada para hacerlo? ¿Qué piensas tú? Bueno, todas las personas que estén dispuestas a ayudar la reconstrucción de La Habana se puede ver como algo bonito, ¿no? Pero yo creo que el primer responsable de reconstruir La Habana es el gobierno cubano, como un multimillonario, ¿no? Es muy... parece ingenuo de su parte, ¿no? Pero no creo que sea ingenuo porque creo que es una actitud para tratar de acercarse al gobierno cubano en futuros proyectos que puede tener, ¿no? ¿Es una actitud por parte de él? Yo creo que él está siendo oportunista en ese sentido porque son declaraciones muy elementales, ¿no? Que La Habana se está cayendo y que no hay dinero. Pero realmente en Cuba, es decir, el gobierno cubano tiene el dinero para reconstruir La Habana, lo que sencillamente no tiene eso como una prioridad, ¿no? Ok. ¿Qué dice? Es oportunista y que los responsables son los que están allá, no los que están acá. Right. A mí me gustó mucho la idea. Cuando yo me enteré que él estaba visitando la Bienal, a mí me encantó porque es una persona que está involucrada en el arte, que es latino, tiene origen cubano. Y además, aparte, también porque tiene una visión muy distanciada. Él no se mete en esto de política, sino que trata de verlo del punto de vista más humanista, enfocado en las artes. Me encantó porque también, casualmente, está la primera Bienal en la cual yo participo. Y aparte, a mí me gustó mucho la entrevista, el punto que él habla sobre la vida cultural de Cuba, porque sin cultura, Cuba sería una isla cualquiera. Pero, para hablar para eso... No, es que Cuba... Porque es que la cultura... Ni cubanos ni los cubanos somos... Hay muchos artistas en Cuba, hay muchos intelectuales, y eso, vaya, sin querer, esto es peligroso de Miami, pero gracias a la revolución hay muchos artistas. Entonces, ellos, esos artistas van a dar, están dando un aspecto diferente a Cuba porque el turismo cultural ayuda a que el turismo en sí no sea simplemente playa, sino cuando te sales de la playa, te vayas al ballet nacional, te vayas al museo. Hay algo que me parece que es importante que tú y que tú viviste en Cuba lo puedas comentar, el hecho que gracias a la revolución hay artistas en Cuba. Sin duda que Cuba está lleno de una cantidad de artistas que no necesariamente exponen en los Estados Unidos, pero que se sabe que el mundo los admira. ¿Eso es gracias a la revolución o eso es que el ADN del cubano trae ese talento? ¿Había ese mismo talento antes? Absolutamente, ¿no? Sí, pero espérate, espérate, ahora hay más artistas que antes y... No creo que sea, o sea, a ver, vamos a ir al punto, ¿no? Los artistas que existen hoy en Cuba son artistas que son censurados completamente, no son artistas que tienen la libertad de expresión como prioridad, ¿no? O sea, todos los artistas están coaccionados bajo una política cultural y eso es lo que pasa con la Bienal, ¿no? En un momento el señor Pérez decía que la Bienal no tenía nada cultural y no puede, o sea, es una... Por eso digo que... La Bienal no tenía nada cultural. Que no tenía nada... O sea, no cultural y no, disculpa, nada político. Nada político, nada político, no cultural es todo. Que no tenía ninguna inclinación política, ¿no? Y es contrariamente porque todos los artistas que están ahí se están aplicando a una política cultural. Bueno, eso es cierto, la Bienal sabemos que ha habido una gran exposición y estos son facts, estos son hechos, esto no es análisis, que si uno no puede exponer, un artista cubano no puede exponer en la Bienal si no tiene la bendición del gobierno, ¿no es así? No. ¿No es cierto? No. Dime. No, lo es porque en esta Bienal especialmente no estoy hablando de la Bienal en sí, la más formal, sino... ¿Quién participó? Dime, que lo estoy diciendo, que eso le es de un preso político y yo estoy, no invitado oficialmente por la Bienal, pero sí en una exposición colateral en el 23 y 12, la exposición en sí del artista, si ya de Ruiz Vallejo, ella me invita a mí, como mismo hizo Tania Bruguera con Giovanni, hace tiempo. Claro, pero porque tiene que ser, pero porque tiene que ser. Pero bueno, ahora que tú hablas de Tania Bruguera, no sé si sabes que Tania Bruguera está presa dentro de Cuba por hacer un performance, el sexto que es un muchacho también artista. Sí, pero Tania Bruguera está presa porque confundió la libertad con libertinaje, esa es la gran diferencia. Tania Bruguera está presa porque es víctima de la censura, es víctima del gobierno, es víctima... No lo es, no lo es, porque cuando ella trató de hacer su performance, su extravalancia, que está todo robarse, que está todo... Es válido. Es válido. Es válido, yo estoy hablando así porque ella es cuando ahora habla así. Bien, bien. Entonces, Tania Bruguera, el problema de Tania es que está todo robarse el show cuando la Bienal le pertenece a todos los otros artistas, todos los cientos de cubanos que han ido ahí, que están participando, que se han esforzado mucho porque el Estado ya no patrocina las artes, así que estamos hablando de que hay muchos artistas. Es bueno que Jorge Pérez vaya y le compre la sobra a los artistas, que están desvinculados del gobierno y necesitan comprarse los artes, porque el arte no solo es cara, sino que cuesta mucho dinero para prepararla, los materiales, los óleos y por cierto, sobre las imágenes que estamos viendo de la arena, tampoco hace mucho dinero, tú no necesitas tanto dinero para echar un poco de arena al mar. Mira, vamos entonces, mira, me gusta que me dio el pie para hablar sobre esta playita, vamos a ponerlo señor director, esta playita, la arma que es como una obra gigante, un artista que se llama Arles del Río, Arles del Río es también el novio de la nieta de Raúl, que pasa que algunos consideran que ese material, las palmas, la arena, todo lo que conlleva, y ahí está el muchacho y ahí está la muchacha, todo lo que conlleva el armar esa pieza, esa obra, tiene que tener algún tipo de respaldo por parte del gobierno, ¿no es así? Es decir, levantar arena o tener un financista o alguien que le financió la obra, también es posible. O posiblemente se la financió él con su propio trabajo, o sea, como artista en Cuba, ¿no? Ah, bueno, y eso es muy legítimo. Como dice ella, ¿no? Que los artistas se pueden financiar. Él ya ha puesto su obra hasta en el Times Square, o sea, el muchacho que, yo sepa, él es autodidacta, le celebró eso, ¿no? Él ha logrado que su obra esté en New York, así que algo de dinero ya debe tener. Y eso es muy correcto, porque si él mismo... ¿Y la copa está encabrado llevar arena? O sea, yo no sé si sabes, ¿no? En Cuba te pueden meter dos años preso por andar con un saco de arena en la calle, para construir tu casa. ¿Cómo es posible que un muchacho, que es el novio de la nieta de Raúl Castro, tenga un permiso para intervenir en medio del malecón y hacer una playa ficticia completamente? Entonces, evidentemente, cualquier artista en Cuba, no cualquiera, ningún artista en Cuba puede hacer esto, si no eres uno que está bajo la sombría del gobierno. Mira, es verdad que hay cierto oportunismo dentro de algunas personas. Lógico que si alguien se entera que el muchacho está vinculado a alguien, que podría estar vinculado a la familia de los catos, luego que va a haber oportunismo y va a haber gente que lo va a adoptar. Pero, ¿cuáles son los hechos? ¿Los hechos son? Cualquiera, cualquiera, todos estamos en contra de los privilegios, lógico. No, no, yo no estoy en contra de los privilegios. ¿Ah, cómo no? Si es un desastre, los privilegios no. O sea, no son para todo el mundo, son privilegios que están sencillamente bajo la sombría de la nieta de Raúl Castro. No existe nadie en Cuba. Pero, ¿qué pasa ahora? Tenemos esa cacería de brujos aquí. Bueno, no, no, y fíjate que es lo que estoy diciendo, fíjate, no es cacería de brujos, estoy diciendo cuáles son los hechos. Los hechos son que Arlés del Río hizo ese performance o esa obra en el malecón, ¿correcto? Eso es cierto. También es cierto que no todos los artistas cubanos, independientemente que tengan los fondos o no, pueden levantar arena y poner unas palmeritas y unos bohíos en el malecón. Eso también es cierto. Algunos piensan que es por el hecho de que tiene cercanía con el gobierno. These are facts, son los hechos. Vamos entonces ahora a otro hecho. El otro hecho es que ahora Arlés del Río, que como tú dices, también ha publicado, ha mostrado sus obras en Nueva York, ahora ha logrado ganar un galpón para hacer su propia galería. ¿Sabes algo de eso? Sí, sé de eso. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, su propia galería y esta futura galería. Olvídense que sea del novio de Raúl, del novio de la nieta de Raúl. ¿Cómo es que es posible que alguien puede alquilar ese edificio en Cuba para hacer una galería? ¿Quién puede hacer eso? Solamente es posible si eres el novio de la nieta de Raúl o si eres el novio o estás vinculado a alguna de las familias que están en el poder. No existe la posibilidad. Ok, dime tú, ¿cómo? Como dije, las cacerías de brujas a mí no me gustan, no me gustaría, porque yo no los conozco personalmente, nadie tiene aquí información, acceso a sus cuentas, no sabemos exactamente de dónde está sacando el dinero y lógico, hay que ser imparcial y saber... Vamos a ser imparciales, pero es posible que si hay... Vamos a tratar de acercarnos a la posición de ella, el hecho de que pueda haber algún galerista o algún financiista que le dio los fondos a Arles para que él pudiera alquilar ese edificio y convertirlo en una galería. No es una posibilidad, o sea, no se puede ser absoluto, pero es evidente que no es una posibilidad porque dentro, o sea, hay vecinos del lugar, cerca del lugar que han solicitado ese espacio para vivir ellos, o sea, gente que no tiene dónde dormir, gente que no tiene dónde vivir han solicitado formalmente ese espacio y no se le ha dado, entonces aparece este muchacho que es un súper artista que ha expuesto en Nueva York según... Si él logró ese privilegio de una vía ilegítima, lógico que yo lo condenaría, si lo tuviéramos aquí, me gustaría saber, oye, vamos a ver, tú estás haciendo esto con transparencia o porque tienes un socialismo ahí... Me gustaría que si tú tienes contactos dentro de La Habana, que tú me averiguarías y que vinieras aquí y me dijeras, tú estuviste en la bienal y nosotros... No, no, pero esperá, vamos a la oportunidad, que tú me digas en realidad cómo fue el trámite que él llevó a cabo para poder obtener ese edificio que ahora va a ser una galería. Podría ser que, si hay alguien que lo esté financiando... Si él, yo no tengo el privilegio de contactos especiales en La Habana, pero si él tiene la posibilidad de hablar de eso, pues que sea transparente y que lo cuente. Así mismo, me encantaría poder preguntar. El punto en este caso es que él está teniendo un espacio que no es privado, él no está comprando ese espacio. Hay que tener que estar preparado. No sabemos si lo está aprendiendo. Y debemos estar preparados mentalmente para saber que hay personas emprendedoras que ya se están haciendo ricos. ¿Qué está hablando? Que ya son ricos, pero sin biológicos. Pero es que no todas están conectadas al gobierno. ¿Y qué pasa con los disidentes? ¿Qué pasa con los miles de dólares de Joan? ¿Y qué pasa con la casa de Berta Soler que se compró recientemente en Miramar? No le exigimos a ellos otra apariencia, ¿verdad? Sin duda alguna, claro que sí. Si Berta Soler se compró una casa en Miramar, a mí me gustaría saber quién fue la persona que financió esa casa. Sin duda alguna. Todos lo queremos saber. Nadie está indagando ahí. Todos, todos queremos saber. Pero bueno, o sea, tú estás teniendo una postura, o sea, estás afirmando de que no está vinculado con el poder de Raúl Castro. No, yo no estaba afirmando eso porque yo no lo conozco. Yo qué sé dónde están luchando el caso de dinero. Pero estás defendiendo la posición esa. Entonces, si tú no estás segura, si tú no tienes ningún conocimiento, no puedes afirmar eso. Yo vivo en Cuba, yo estoy acá solamente hace dos años, yo he vivido la censura, he vivido la persecución de la seguridad del Estado, he vivido que me repriman, he vivido que no pueda ejercer mi arte dentro de Cuba y conozco a la mayoría de los artistas que están en la Bienal hoy. Y la mayoría de los artistas que están en la Bienal hoy... Pero que también hay artistas en Cuba que el Piquín que fue que ponen... No me vas a dejar hablar, por favor. Sí, pero que te mire, que están en la Bienal hoy, ¿qué pasa? La mayoría no tiene dinero para hacer una obra de este tipo, o sea, ellos venden una obra. Yo tengo amigos que han vendido obra por 5.000 dólares, hasta 10.000 dólares. Pero con 10.000 dólares tú no puedes hacer eso. Y mucho menos, puedes montar una galería privada. Ok, dime. En 10.000 dólares, eso es mucho. Sí, no, pero hay otros. Yo nunca vendí en 10.000 dólares, así que... Cacho ha vendido por mucho más que eso. Correcto. Y Fabelo también. Y Fabelo. Deberíamos estar contentos que los artistas están ganando dinero. Por supuesto. No hace falta en 50.000 dólares para echar un poco de arena. Ahora dime la Bienal. Dígame, adelante. Cuando tú vendes una obra, tienes que darle el 57% al gobierno, el 43% es tuyo. Entonces, ¿de dónde sacan ellos ese dinero? No existe esa posibilidad, porque si tú vendes en 10.000, te llegaste con 4.700. Entonces, es algo tan complicado y tan perverso que tú no puedes dar una opinión así porque tú no has vivido eso. Entonces, si no lo has vivido... Pero no es por ese camino de que yo no estoy autorizada para hablar. No, tú estás autorizada, pero estás teniendo una opinión que no conoces. Entonces, en ese caso, no estoy de acuerdo absolutamente contigo. Ok, bueno. Entonces, en la Bienal, se puede decir que en la Bienal, vamos a buscar la parte positiva, en la Bienal ha habido una expansión donde artistas que antes no tenían oportunidad de sacar la cabeza, ¿lo han podido exponer su obra en esta Bienal? Sí la ha habido. Yo creo que no. O sea, acá pasa... La Bienal sí se ha abierto ya. Ya está más abierto porque se expandieron, salieron de las galerías y en las exposiciones colaterales hubo más democracia. Pero ¿cuáles son las exposiciones colaterales? Las exposiciones colaterales son como la misma de Tania cuando invitó a Giovanni a ese tipo de exposición colateral. ¿La de Tania ahora? No, no, no. La de 2009. Ok, la de... La realidad es que Cuba está cambiando, ¿no? Y esperemos que siga cambiando para bien. No, no es mi realidad. No, no es mi realidad. Entonces, hay que hacer otro debate sobre... Esa es la exigencia, ¿no? Sobre si Cuba está cambiando. Te invito nuevamente. Bueno, puede estar cambiando para atrás. O sea, yo creo que sí que está cambiando, pero no que está evolucionando, sino involucionando. Porque todo lo que está pasando, o sea, hasta ahora no se ha visto un cambio positivo dentro de la sociedad cubana. Vamos, te prometo a ver si... Mira, mañana, vamos a venir mañana a ver si podemos debatir eso. Ya se me acabó el tiempo para este segmento. Pero si tú puedes venir mañana, no sé si tú puedes venir para entonces ver si Cuba no está cambiando. Porque mucha gente considera que sí, a pasos lentos, pero que hay ciertos cambios. Ahora me voy a explicar por qué no. Los dejo entonces con una pequeña fotografía de cómo vive otra gente en Cuba, que sabemos que hay mucha destrucción y fíjense cómo vive esta familia en particular. Ya regreso con más.